Hola, hola. Bueno, voy a hacer unas pelotas con chorizo. Normalmente las pelotas no llevan chorizo. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Le voy a echar estos 6 o 7 choricitos, el blanco, siempre quitándole el pellejo. Nonganiza blanca, nonganiza roja, magra, llevará unos ajitos, huevos, 4 o 5 limones, el juguito que lo tengo aquí ya preparado, pan rallado y un poquito de sal. Así es que voy a empezar por quitarle el pellejo al blanco. Porque voy a procurar que todo sea, a ver, un segundito que lo voy a poner cerca para que lo veáis bien, cada paso, mirad. Voy a procurar que todo sea, los pellejos nunca lo he hecho, eh. Se echa lo que es, es fiambre. Así, mirad. Pellejo quitado. Otro más que se lo he quitado. Y otro más, que se lo vamos a quitar, ¿lo veis? Quitado. Voy a intentar también quitárselo al... A los choricitos, ¿vale? Voy a cortar porque si no se va a hacer vídeo muy largo. Mirad, le estoy quitando el hilito. El hilito se le da así, ¿lo veis? Y va saliendo todo. Hay que cogerle contra la punta, ¿lo veis? Quitado el hilo. Luego le hago lo siguiente. Cortes así, ¿lo veis? Le hago unos cortes. Y se saca el chorizo, mirad que bien se saca, ¿lo veis? Sale perfecto. Mirad, como va saliendo, ¿lo veis? Solamente pegándole un pequeño corte a la tripita. ¿Lo veis? Los cortes que le voy pegando. Y luego sale. Mirad que fácil es, ¿lo veis? Ya verás, mirad. Otro. Otro. ¿Lo veis cómo sale? De rápida. Otro. Bueno, pues corto que voy a vaciar los que me quedan. Pues mirad, la nunganiza es más fácil. Porque simplemente hay que apretarle así, ¿lo veis? Y va saliendo. Poco a poco le vamos apretando. ¿Lo veis? Y va saliendo el embutido. ¿Lo veis? Mirad. Está más fresco y al estar más fresco cuesta más trabajo, ¿no? Pero mirad. Va saliendo todo. ¿Lo veis cómo lo voy sacando? Pues voy a intentar sacarlo todo igual, así. Porque yo no uso los pellejos, eso los quito todos, ¿eh? Bueno, voy a seguir. Pues mirad, ya estoy con el último. Ya no queda casi nada, mirad. Le damos con cuidadito así para abajo. Lo que pasa es que al estar fresco cuesta un poquito de trabajo. Pero mirad, toda la nunganiza, ¿lo veis? Le hemos quitado los pellejos. Ahora vamos con la blanca. Que es exactamente igual, ¿eh? Se tira así para abajo. Mirad, sale, ¿lo veis? Para que salga mejor, mirad. ¿Veis cómo va saliendo? Cuando el trozo de pellejo ya esté muy largo, cortamos pellejitos para seguir tirando y no nos cuesta el problema salir, ¿lo veis? Así sale genial, mirad que bien. ¿Tenemos mucho pellejo? Ahora, pegamos el corto otra vez y seguimos sacando. Un segundo, que estoy tirando los pellejos fuera para los gatos. Mirad, así. ¿Veis? ¿Veis qué fácil? Bueno, pues voy a terminar. Bueno, pues mirad. Pellejito quitado. Todos los pellejos quitados. Ahora voy a trocear los ajitos en pequeño. Y lo voy a echar aquí. Pero me falta todavía picar la magra. Ahora la picaré toda. Lo hago siempre que picarla a trocitos chiquititos, ¿eh? Cuando los tenga todos troceados, os lo enseño. Bueno, pues el ajo ya está picado. Ahora voy a echar en la picadora la magra de cerdo y hacer trozos más pequeños. Y la voy a ir echando para cortar, para que se haga más rápido el picado. Lo hago a trocear más chiquita. Y así le cuesta a la máquina menos troceados, ¿vale? Mirad. Voy a seguir. Cuando lo tenga todo troceado, os lo enseño. Bueno, ¿ves? Ya está la carne hecha a trozos pequeñitos. Ahora voy a empezar a picarla. Y la iremos echando poco a poco. Así. En la picadora, poco a poco. Un segundo. Vamos a girarle para ponerle a mi comodidad. Así. Y vamos a girarle para ponerle a mi comodidad. ¡Gracias! Voy a ir echándole poco a poco hasta lo echarlo todo, el blanco, la nonganiza, todo a la picadora, ¿vale? Cuando lo tenga ya casi todo en la picadora os lo enseño. Mirad, el blanco lo he hecho a trocitos pequeños para echarlo, ¿vale? Vamos a seguir echándole. Bueno, pues estamos con lo último ya, ya hemos picado casi todo. Ahora vamos a seguir con esto, con la nonganiza blanca. Y la roja. Echamos un poquito nada más, ¿eh? No saturarlo. Y luego poco a poco le vamos agregando porque si no, no podemos cargar la máquina. Así. Ahora se ve así. Poco a poco le vamos echando las cositas. Ahora cuando lo tenga ya todo picado os lo enseño. Bueno, pues ahora vamos a ir echándole el perejil también ahí. Lo voy a picar el perejil. Yo procuro echarle siempre lo que son las hojitas, ¿eh? Nada más que las hojitas, los troncos no se lo he hecho. Mirad, solo las hojitas. Las hojitas, los troncos no. Son muy duros, a mí no me gusta. Me gusta echarle los que son las hojitas, ¿eh? Esto lo he cogido de mi huerta, lo he lavado y lo tenía escurriendo. ¿Veis? Solo las hojitas. Troncos nada, solo hojas. Bueno, pues voy a echarle un puñadito. Cuando lo tenga echado lo enseño ya también. Bueno, lo he destapado para que veáis el perejil que le he echado y mirad todos los tallos que voy a tirar. Esto no se usa. Lo que yo no uso es los tallos, simplemente uso la hoja. ¿Vale? Bueno, voy a picarlo. Pues mirad, como veis, todo picadito. Ahora se echa aquí. Con la de más que está todo aquí ya picado. Así. Vale. Bueno, pues mirad. Acercaré la imagen más. A ver, levantaré un poquito. Así. Aquí está toda la carne picada. Los chorizos, la magra, todo picado, ¿eh? Todo. Ahora le tenemos que echar la sal. Un poquito de sal. El jugo de 3 o 4 limones. ¿Eh? Vale. Así para que se vaya mezclando un poquito. Le voy dando para que se mezcle el juguito. Bueno. Y ahora aquí voy a echar los 3 huevos y los voy a batir. Y una vez batido, los voy a echar a la masa. A ver, así. 2 Y 3. ¿Veis? Ahora los bato. Rápidamente con esto. ¿Veis? Se baten bien. Y lo echamos un segundo a la masa. Aquí también. Todo a la masa. El pan rallado será lo último que echemos, ¿eh? Un segundito. Bueno, pues voy a mezclarlo un poquito con la espátula. Luego usaré las manos. Pero ahora meto la espátula para mezclar todos los líquidos estos. Se vayan mezclando bien. Para luego echarle el pan rallado. Si tenéis piñones, se le podía echar. Yo es que me he encontrado que no tenía piñones. Entonces no le he podido echar. Pero sí le voy a echar, que me he acordado ahora, azafrán en pelo. Un segundo. Azafrán en pelo. Le voy a echar, ¿lo veis? Azafrán. Hebra. Mira, todo lo que veía aquí es lo que le voy a echar. Se trocea así un poquito, aunque está tostado. Vale. Ahí se echa. Le he echado unas décimas. No, yo, porque el bote lleva un gramo, ¿eh? Pero le he echado bastante. Si lo apreciáis, mira, ahora lo enseño, para que veáis dónde está. La azafrán en pelo, ¿lo veis? ¿Lo veis ahí? A ver si la imagen se... Ahora. Se ve el pelo de la azafrán, ¿lo veis? Bueno, pues vamos a mezclarlo todo. A darle para acá. Vamos a mezclarlo todo bien. Para que nos salga una buena mezcla. Y ahora cuando le echemos el pan, esté todo bien mezcladito. Voy a seguir mezclando y luego ya lo enseño, cuando esté todo bien mezclado. Bueno, pues como veis, está bien mezclado. Ahora vamos a echarle un poquito de pan rallado. Voy a mezclarlo bien. Luego se le va añadiendo según le haga falta, ¿eh? Le falta un poquito más todavía, lleva poco. Vamos a echarle un poquito más. Yo creo que con 50 o 100 gramos tendrá bastante, más o menos. Vamos a echarle. Vamos a echarle un poquito más. Esto es el primero. Vamos a echarle un poquito más. Vamos a echarle un poquito más. una chiquita más y ya no le echo más ya está, ya no le voy a echar más para nada, ya tiene su bastante pan rallado le he echado sobre unos 100 gramos bueno, pues voy a empezar a hacer pelotitas a ver cómo me sale, mirad, la voy a intentar hacer pequeña porque no me gustan muy gordas, mirad, así esto más pequeño, porque luego se hacen muy gordas cuando se gufan y yo ya sabéis, en una bandejita las pongo para congelarlas todas y luego poderlas pasar a una bolsita mirad así a verlo más por delante porque lo veáis como las voy echando a la bandeja ahí, veis que las voy echando ahí pelotitas pequeñas bueno, para cuando lo tenga todo lleno ya os lo enseñaré, vale pues mirad todas las que llevo y mirad todo lo que queda llevo un montón y me queda un montón todavía bueno, pues ya he terminado mirad la cantidad que me han salido de pelotitas mirad no les he contado pero un buen número, ahora lo digo pues simplemente han salido 110 pelotitas 110 ahora, el siguiente paso es ya meterla al congelador voy a dejar dos o tres y las voy a freír a ver cómo salen pero bueno, la receta ya habéis visto que está totalmente terminada hecha ahora voy a hacer un plus y os voy a enseñar cómo salen las fritas pero la receta cuestión era cómo se hacen pelotas eso sí, con aceite de oliva hay que hacerlo he dicho que iba a freír unas cuantas y he frito cuatro a ver cómo salen, mirad cuatro pelotitas fritas la otra la vamos a usar, ya sabéis que para consomé, pucheros, cocidos y todas esas cositas pero aquí he hecho cuatro y la otra, pues mirad la vamos a meter al congelador y luego cuando estén congeladas la echamos a una bolsa y le ponemos el nombre de lo que es, para a la hora de hacer guiso, si hacemos un cocido o hacemos un puchero las podemos echar o simplemente hacemos un consomé y las echamos ¿vale? el próximo que voy a hacer va a ser consomé así que espero que os haya valido para que aprendáis y lo hagáis vosotras veis que es muy fácil de hacer podéis hacerlo con todas las tripas si queréis quitar ya el blanco y los demás la usáis con tripas yo me gusta quitarle la tripa a todo lo que se puede para que esté lo más limpio posible y bueno, ya habéis visto que fácil es os diré que había 600 gramos de magra 200 gramos de nonganiza blanca 100 gramos de nonganiza roja 100 gramos de chorizos ¿vale? eso es la carne para que sepáis más o menos el peso luego ya sabéis que le he echado unos dientes de ajo el limón y las demás cosas el perejil ya habéis visto las cantidades que he echado os he dicho la carne para que tengáis más o menos una idea ¿vale? bueno pues es una receta fácil, rica y que si tiene mucho aprovechamiento se pueden hacer en salsa o en guisos de tipo puchero ¿vale? pues ya está feliz tarde o feliz domingo para todos y a ver si os suscribéis mucho que lleguemos a los mil suscriptores a mi canal de youtube sevilla cocinando rico gracias